Vamos ahora a Zacatecas, una historia que tristemente es cada vez más común. Aquí constantemente le estamos informando, platicando, presentándole testimonios de estudiantes que sufren acoso por parte de sus maestros. Vamos a ver este caso que ocurre en Jerez. Estudiantes de la preparatoria estatal Francisco García Salinas del municipio de Jerez en Zacatecas se manifestaron este miércoles para denunciar el acoso, incluido el sexual de algunos docentes de la institución educativa que han originado la deserción escolar de las víctimas. Para expresar todo lo que hemos pasado en la prepa, a varios maestros acosadores, por culpa del profesor Rocha se fue una alumna y el director no está haciendo nada. Una de mis amigas se tuvo que ir porque la acosaron y el director dijo que tuviera discreción porque podía afectar a la escuela y no es justo que el mismo director tenga que defender a los maestros. Después vino su papá y le dijo que tuviera discreción si no iban a afectar a los papeles de su hermano. Y no es justo que tengamos que aguantar este acoso y solo porque el director no quiere que afecten a la escuela. ¿Qué mierda de director tenemos? A pesar de que las estudiantes señalaron que en múltiples ocasiones han hecho del conocimiento de estos comportamientos a las autoridades del plantel, el director se mostró sorprendido por las acusaciones, aunque aseguró que se daría la atención correspondiente. Tenemos la puerta abierta generalmente para que nos digan si hay una situación de ese tipo para hacerle el seguimiento. ¿La desconocía hasta el momento? La información que ahorita está vertida ahí, vaya, no la he visto todavía porque hace poco tiempo la tienen. Ellas dicen que ya se le han hecho saber y que la institución no hace nada al respecto. Necesitaría yo ver exactamente la información que están colocando para poder hacerle un seguimiento y tener ahí al respecto la atención que debe de ser. Las estudiantes preparan una denuncia que harán llegar a la Secretaría de Educación del gobierno estatal para que intervenga en esta problemática. Porque ya son varias quejas y no han hecho nada al respecto. Más que nada que hagan justicia y alzar la voz a todas las niñas para que nos hagan caso y se pueda hacer un cambio en la prepa para estar mejor las niñas, las mujeres, las maestras también. Esta protesta forma parte de las manifestaciones realizadas en el Estado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aunque las estudiantes indicaron que de no ser escuchadas, continuarían con la toma del plantel. Para Imagen, Omar Hernández.